Don Darío Sabaniago, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Javier? Bueno, me imagino que ve usted con una gran preocupación la situación que se está viviendo de guerra en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Sí, efectivamente. Lógicamente, no es una situación que vaya a beneficiar a priori a la situación geopolítica actual, pero bueno, en cada situación siempre hay una oportunidad. Al margen del drama humanitario que supone, ¿qué consecuencias económicas cree usted que puede llegar a tener este conflicto? Bueno, yo creo que consecuencias económicas para España, no sé si es para Europa, pero para España no serán excesivamente grandes. Yo creo que va a presentar más que nada una oportunidad, más que otra cosa, sabiéndolo enfocar bien, evidentemente. ¿Qué le están transmitiendo sus clientes rusos y ucranianos en estos momentos? Bueno, lo que me están transmitiendo es algo bastante obvio, la necesidad de adaptarse a la nueva situación, adaptarse y continuar. Bueno, Rusia en general y la Federación Rusa-Ucrania y los países de la esfera antigua Unión Soviética son países que están acostumbrados a estos cambios. Entonces, no nos puede parecer tampoco extraordinario que tengan asumido estos problemas de alguna forma, lo llevan casi en el ADN. Nosotros no tanto, pero bueno, ellos sí están dispuestos a adaptarse a la nueva situación. Me imagino que una de las grandes preocupaciones que le deben transmitir a usted es la posibilidad de haber bloqueado su capital en algún banco y no poder operar, ¿no? Sí, evidentemente. Además, es importante conocer que una cosa son las limitaciones que impone la Unión Europea y otras son las limitaciones que impone cada banco. Son cosas diferentes. Es decir, podemos estar expuestos a una serie de problemas que pueden venir o que pueden afectar a grandes fortunas, que no es el caso de la mayor parte, digamos, del empresariado ruso, pero luego hay otro tipo de sanciones que no son las oficiales, por decirlo así, que sí que van a afectar a este tipo de empresario medio y son sanciones no oficiales que toman los bancos y que van a hacer que se limite la transacción de capital entre España y Rusia o entre Unión Europea y Rusia. Y evidentemente eso es una limitación que hay que buscar cómo resolverla, efectivamente. Y supongo, señor Samaniego, que otra de las preocupaciones que tienen también es la posibilidad de que vean afectadas sus exportaciones, pues por ejemplo de acero, me imagino. Pues sí, pero volvemos un poco a lo de antes. Los países del este en general son bastante creativos y no es la primera vez que hemos sufrido una situación parecida. Y bueno, realmente os puedo inmediatamente comentar casos de hoy mismo y de ayer empresarios que están buscando hacer llegar su exportación a Europa a través de otros canales. Esto ya es una cuestión conocida, que ya se ha hecho en otros conflictos y en otras situaciones, pero sí, evidentemente el empresario ruso no se va a quedar sentado en su casa esperando ver cómo, bueno, la economía se hunde. Buscarán otras vías y esas vías las conocemos, son vías que cumplen perfectamente con las sanciones, que no van a infringir ninguna normativa y ninguna, digamos, de las limitaciones que se han establecido y que harán que al final la economía fluya. No puede ser de otra manera. Entiendo que esa es una de las ayudas que desde empresas como la suya se puede aportar a este tipo de clientes, ¿no? En el caso de bloqueo de situación como esta. Pues sí, efectivamente, porque al final se trata de favorecer que dentro de una situación de conflicto, como es la actual, en la cual las posibilidades que barajamos para poder resolver un problema se reducen, encontrar la más adecuada. Efectivamente, y como ya comentaba antes, no es la primera vez que hemos tenido que afrontar una situación así. Es verdad que en esta ocasión es mucho más grave, es una situación que se percibe también de una forma mucho más virulenta, porque tenemos imágenes en directo que a lo mejor hace años no teníamos. Entonces, quizá otras crisis no han transmitido la gravedad que transmite esta, pero no se diferencian demasiado de otras crisis. Las soluciones, claro que sí, las aportamos. Y, bueno, creo que, de hecho, nuestra especialidad precisamente es encontrar el canal adecuado para poder continuar, hacer fluir la economía sin que tenga una parada importante que perjudique gravemente tanto a esos empresarios rusos como a los españoles, que reciben también muchas materias primas de la Federación Rusa, efectivamente. Y cuénteme, don Darío, ¿qué recomendaciones les hace usted, como experto que es en la materia, a sus clientes? Me imagino, bueno, lo que comentaba antes, que no parar, que buscar alternativas a la situación. Bueno, por desgracia, se sabe que los tiempos de guerra son tiempos de oportunidades. Nosotros siempre queremos ver la situación desde el punto de vista positivo. Es decir, cuando la economía se mueve, la economía ayuda a resolver los problemas. La economía suele ser, en muchas ocasiones, la razón de que un país se encuentre en una situación buena, de que en un país no haya conflictos, o puede ser también la causa en una mala economía de que lleguen esos conflictos. De hecho, no hace falta decir que la Federación Rusa ha tenido dos años muy perjudiciales para su economía, coincidiendo con la pandemia, y no se excluye en absoluto que eso tenga mucho que ver con la situación actual. La recomendación, no perder una oportunidad que se pone ante nosotros. Hay que ser creativos, hay que buscar esas oportunidades, y las oportunidades son tanto para los empresarios rusos como para los empresarios españoles. No hay que pensar que en una situación de guerra todo va a ser peor. No, hay fórmulas para que podamos aprovechar ciertas situaciones y convertir algo negativo en positivo, siempre hay que pensar en positivo. ¿Cuál es la actividad de su empresa, de Sinergia Consulting? Bueno, básicamente se trata, yo lo reduciría a buscar oportunidades y buscar sinergias. De ahí el nombre de nuestra empresa. La Sinergia, porque lo que buscamos es que haya un tratamiento con el cliente que le permita encontrar salida adecuada y poder crear vía en España o en Rusia de negocio con otros empresarios, buscamos que exista esa complicidad y buscamos las oportunidades, tanto a nivel de inversión como en cuestiones de exportación e importación, que también trabajamos con clientes que son, por ejemplo, proveedores de materias primas. Es muy importante, bueno, puntualizar que independientemente de la situación en la que estemos, nosotros podemos aportar esa solución que necesita el empresario tanto español como de Europa del Este. Y cuénteme, don Darío, ¿cómo consigue usted entrar en un mercado que me imagino no debe ser nada difícil como el ruso y el ucraniano? Bueno, yo más que decir que entré en ese mercado, yo muy joven me instalé en ese mercado y ya no salí de él. Es decir, mi historia empieza hace ya muchísimos años, mi historia va muy relacionada con la de mi empresa porque, bueno, en definitiva, en cierto modo, soy el pilar central que soporta muchas de las especialidades que ahora tratamos con diferentes profesionales que colaboran o que trabajan en nuestra empresa. Ya le digo que el mercado ruso para mí es un mercado que nunca, en el que no entré, en el que me situé y en el que nunca salí. Y cuénteme una curiosidad, ¿gestiona usted a más rusos y ucranianos que quieren invertir en España o a más españoles que desean abrir mercado hacia Europa del Este? Bueno, yo diría que el empresario español, en ese sentido, es un poco, permítame la palabra, cobarde. Tiene más miedo de invertir en un mercado que no conoce. Realmente, para el español, el mercado ruso y el mercado ucraniano y los países de la antigua Unión Soviética son muy desconocidos y, bueno, no es lo que ocurre, por ejemplo, en Italia, donde existe una tradición de muchísimos años de invertir en lo que fue la Unión Soviética y después Rusia. Por lo tanto, el empresario ruso y el empresario ucraniano, en ese sentido, son más valientes. Nosotros tenemos más clientes de Europa del Este que están dispuestos a traer dinero a España y a invertirlo en España. Es así. Usted abrió su empresa en Alicante, pero en el año 2017 decidió trasladar su sede social a Miami. Ahí justamente estamos viendo una fotografía en la Cámara de Comercio de Miami. Cuéntenos, ¿por qué decidió hacerlo? Bueno, fue casi casi que una oportunidad. Las oportunidades no se pueden dejar pasar y es lo que hicimos. Tengo clientes en Estados Unidos que son de origen ruso. Decidí visitar a uno de ellos y encontré una situación muy curiosa y es que en Miami hay una gran colonia de rusos y, bueno, no todos están adecuadamente asistidos. Si a eso añadimos que Miami es un punto estratégico para el comercio con Latinoamérica, creímos que era muy conveniente el disponer al menos de una pequeña oficina que atendiese a nuestros clientes en aquella zona. Y así hicimos. Después ya, bueno, la aventura con la Cámara de Comercio fue una aventura muy bonita, en la cual también por casualidades me invitaron a formar parte de ella. Conocí a gente muy emprendedora, muy válida, que nos ayudó a ir trazando ese camino que todavía a día de hoy estamos creando. Pero entiendo que no por eso ha abandonado usted el mercado español, ¿no? No, 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 todo lo contrario. Volvemos a lo de antes. Nuestra empresa son sinergias. Las sinergias hay que captarlas en todas partes. Es muy curioso ver cómo cuando trabajamos descubrimos que en cualquier parte del mundo se puede encontrar una oportunidad. En Estados Unidos, en Miami, hay muchísimas oportunidades y hay oportunidades que pueden aprovechar nuestros clientes. Nosotros lo que queremos precisamente es eso, ¿no? Que entiendan que nosotros le podemos introducir en esos mercados y le acompañamos para que descubran esas oportunidades y hagan uso de ellas. Por cierto, don Darío, no quiero desaprovechar la oportunidad para comentar una cuestión bastante curiosa. Tengo entendido que usted consiguió la exclusiva para vender la casa de Gloria Estefan en Miami, una mansión en Star Island valorada en unos 30 millones de dólares. ¿Qué nos puede contar acerca de esa curiosa operación? Bueno, bien. Vale. Esa operación fue muy interesante porque vino a través de una persona que a día de hoy es socio mío y que en aquel momento era vicepresidente de la Cámara de Comercio. Gracias a esta persona empezamos a conocer a otros empresarios muy interesantes del mundo, sobre todo, sobre todo de la inmobiliaria, que en ese mundo nos movemos también mucho a nivel de inversión. Y, bueno, en una reunión conocimos a la persona realter que llevaba en exclusiva esa propiedad. Le propusimos asesorar a la familia Estefan en este tema y, bueno, tuvimos una cita en la que visitamos su vivienda y le propusimos llevar su producto fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos la exclusividad del realter es total, no puede nadie más vender salvo el realter que se ha asignado, pero fuera de Estados Unidos es posible que nosotros podamos representarle y ofrecer el producto a otra gente. Y, de hecho, lo hicimos. Lo que pasa es que, bueno, no fructificaron nuestras negociaciones, finalmente se vendió, hicieron una buena venta y hoy nos queda por muy buen recuerdo de esta historia, sí. Bueno, supongo que conocería usted a Gloria Estefan, claro. Claro. No todo el mundo puede decirlo. Es una familia estupenda, es una familia muy sencilla. Yo creo que mereció la pena ver dónde vivían y cómo vivían. Y, independientemente de que, evidentemente, la propiedad es cara, la sencillez de la persona se veía en el entorno donde ellos vivían. La verdad es que fue muy interesante, efectivamente. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, cuénteme, ¿cómo cree usted que finalizará este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, este conflicto solamente puede terminar de una forma y es con la paz. El final de cualquier guerra siempre es ese. El problema es cuándo se llega a esa paz y de qué forma. Yo estoy convencido de que hoy en día el factor económico es mucho más importante que otros factores políticos estratégicos y, por lo tanto, entiendo que va a haber una presión muy fuerte dentro de Rusia, no fuera dentro de Rusia, para que Putin tome una dirección diferente a la que lleva a día de hoy. Yo creo que el conflicto en sí deberá de acabar pronto, no puede tener mucho recorrido, no es soportable por un país como Rusia, que, aunque parezca que no, tiene una economía entre la de España y la de Italia. Es decir, nosotros no podríamos en España soportar un conflicto de ese tipo a nivel económico, pues evidentemente Rusia mucho menos, que multiplica su territorio y multiplica su población por tres y el territorio por mucho más. Entonces, no es soportable un conflicto como este, por mucho interés y por mucho beneficio que te traiga luego, incluso anexionarte a un territorio como Ucrania, que además no va a pasar. Y terminamos casi con un deseo. ¿Cree usted que volverá pronto la normalidad a las transacciones con estos dos países? Sin duda, sin duda, lo tengo claro. La economía siempre fluye, siempre fluirá. Y estoy convencido de que gracias a la economía conquistaremos la paz. ¿Será antes, será después? Bueno, es cuestión de tener fe en que eso ocurrirá, pero estoy seguro de que al final la economía se abre camino. Bueno, pues esperemos que así sea. Don Darío Samaniego, CEO de Sinergia Consulting, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues de inmediato vemos como...